La Diputación de Granada pone en marcha una nueva línea de ayuda a la que se puede acoger tu ayuntamiento para mejorar la conciliación. Aulas matinales, ludotecas, clases de apoyo, campamentos de verano o servicio de canguro. Somos corresponsables. Plan corresponsable subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de la Lucía. Financiado por el Ministerio de Igualdad en colaboración con la Diputación de Granada. Granada llena de vida. Diputación de Granada.